Cuando la piba acabó para abajo, mi pita era un brazo vital. Con mi cipita, yo más lo doble, tú te me digas, solo tú te me digas. Los bichos de la nariz que me dan patina. Las pasadas policianas se celebraron en el bequín. Para abriarte, claro, maldito, la red de la moneda de la apertura fue muy bonita. Puso coete, puso chiquito, con tu posturita. Americano, oro ganaba, mientras los chinos todas las latas se llevaban. Y para nosotros no hay medallas, pero como buenos españoles, si nos llevamos todas las toallas. Y para mi cipita, yo más lo doble, tú te me digas, todo lo que usted me digas. Los bichos de la nariz que me dan patina. Marta, estamos aquí. Marta, vamos a ver, vamos a ver. Mi prima tiene los tetas con un tamaño descomunal. La puerta de a la sabrina que la nariz fue agotó Con su recador que le quede bueno Y es que despejo tiene la pobre nariz La palama, encima a la plaza con su chiquilla Con el bikini fue nacerse una sombrilla Pero mi consejo no te rías Con el traceto le quemas de la grana Pero mi consejo no te rías Con el bikini yo mato todo lo que usted le diga Todo lo que usted le diga Lo que es sobre la nariz que me da a los patitos La boda de mi sobrina por siempre yo la tendré grabar A partir del coco fue agorú de calle que había contado la despecina La preparó mi muñe a dormir pa' que no fuéramos ofrecidos Lo que es sobre la nariz Había una Rusia montaron un postro Y con el cuerpo no volvió a todo el mundo Corriero fue pala del pozo Y resultó que la tía del pozo Tenía más pinta que todo el mundo La pinta yo mato todo lo que usted le diga Todo lo que usted le diga Lo visto de la nariz que me da a los patitos ¡Gracias!